Esta tengo bien, por ejemplo. Me dio amor el acto, ¿no? No, no, no. No digas. Esa es una condecoración. ¿Conocés al que condecoran? No. Es el nombre, nada más. Se llama Simona Ricla de Blanchetas o una cosa así. Con ese nombre debe ser medio goma, ¿no? Sí. Yo pensé lo mismo, pensé que debe ser medio goma. Más que una condecoración, por la decoración parece un casamiento esto, ¿no? Sí. Sí, es verdad. No. ¿Tu nombre? Mariana Láspera. ¿Tú y yo? Sí, perdón. Simona Rechabaleta. Llega el cuero y nos pasamos. Pero lo queramos o no, somos esclavos de esa mirada. Porque todos somos luces apagadas, que solo se encienden cuando alguien nos mira. Si no puedo.